Hola, hola chicos de La Selva Fone, bienvenidos a una nueva nota. Bueno, el día de hoy yo me encuentro en Odonto Clinic. Vamos a conocer un poco más sobre sus instalaciones y sobre los servicios que a ustedes les puedo ofrecer. Así que, acompáñenme. Bueno chicos, y ahorita nos encontramos con la doctora Fiorella Carrion. Muy buenas tardes, doctora. Para la cámara queremos hacerles unas pequeñas preguntas, como en dónde se encuentra Odonto Clinic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos encontramos en Girón Eglinton 501, antes de llegar a la avenida Unión. Si ven en el Real Plaza, estamos a tres cuadras largas, antes de llegar a la avenida Unión en toda una esquina. Tenemos todos los tratamientos, desde una limpieza dental hasta un diseño de sonrisa, carillas, blanqueamiento dental con láser, diseño de sonrisa, ortodoncia, que son los brackets, curaciones con resina. Son altamente estéticas, trabajamos con una muy buena calidad de resina, que es la Falifique. Así que no tengan miedo de venir al consultorio. Somos profesionales de Lima, de la Universidad San Martín de Porres, y nuestros trabajos son con garantía. Así que no duden en venir. Si yo quiero hacerme una evaluación, doctora, anteriormente, para yo realizarme estos tipos de tratamientos, ¿tengo que consultar a usted? Sí, claro. Tienes que venir. Te hacemos una evaluación completa, una evaluación integral, dependiendo de tu caso, porque cada paciente es individual y es único, y cada diseño de sonrisa o cada tratamiento que desees realizarte siempre es integral, es individual. Entonces, sí, puedes acercarte, se te evalúa, se te examinan todos los dientes, se te da una hoja de evaluación de todos los tratamientos que necesitas, junto con tu presupuesto, para que tengas claro qué tratamientos y cuántos son los costos que tienen cada tratamiento. Bueno, chicos, yo sé que ustedes quieren saber dentro de cuánto tiempo tienen que venir al consultorio para que tengan una revisión general. Todos los pacientes tienen que tener un cuidado cada cuatro meses a realizarse una limpieza dental. Siempre. ¿Para qué? Para prevenir caries, para prevenir gingivitis, periodontitis, un montón de enfermedades bucales. Bueno, nosotros queremos saber, doctora, ¿por qué deberíamos venir a Odontoclín? ¿Cuál es la ventaja que otras clínicas dentales no lo tienen? Mira, nosotros trabajamos con resinas, como te había dicho hace un momento, de buena calidad. Mira, aquí está una resina de buena calidad que es Palifique, otra que contiene circonio que es Vitra, no sé si se puede ver, ¿se ve? Y una gama de resinas todas de buena calidad, ¿ya? Son marca 3M y Palifique, ¿ya? Uy, no sé si se pueden observar, ¿sí? Está genial. Y nuestro adhesivo y nuestro ácido también es de la marca 3M, ¿ya? Así que por ese lado no van a tener inconvenientes. Doctora, se me salió la curación y ya no quiero volver a ese consultorio. No, aquí no van a tener esa inquietud. Lo ideal siempre es trabajar con una buena resina, si no, el tratamiento es un fracaso total. Yo sé que ustedes están interesados por las ofertas y las promociones que la doctora les puede brindar, así que vamos a consultarle un poco. Mira, hay promociones desde limpieza dental, ya que están en promociones, es un pack de cuatro cositas por el precio de uno. También hay promociones en carillas dentales, ya para dejarte una sonrisa bien bonita. Luego hay una promoción para brackets, para el tratamiento de ortodoncia. Ya, también tenemos descuentos en blanqueamiento. El 30% de descuento en blanqueamiento. Incluyen tres sesiones y es con láser LED. Esas son nuestras ofertas de este mes y hasta el final de diciembre, ¿ya? Así que ya saben, tienen que aprovechar estas grandes ofertas que Odonto Clinic les ofrece. ¿Y qué recomendación nos darías a nosotros para poder tener una bonita sonrisa? Bueno, su higiene siempre, ya. Primero usar un hilo dental, luego una buena técnica de cepillado y por último tu enjuague bucal. Bueno, doctora, ¿en dónde se encuentra su consultorio dental? Nos ubicamos en Girón Eglinton 501. Estamos del Real Plaza, tres cuadras más arriba, antes de llegar a la Avenida Unión. Nos encontramos en toda una esquina y al lado de Fisio Estrado. ¡Gracias!